Gracias. Gracias. Al parecer sigue con situación del micrófono y eso es extraordinario, eso nos da la apertura de seguir escuchando de su ronco pecho desde el New York Jersey a nuestra tremenda Ana Meléndez. Platícanos un poco más, algún libro, alguna película o donde podamos o podemos entender a nuestra manera un poco más de lo que se podría significar vidas pasadas. Ana Meléndez. Voy aquí armando, sí, bueno, todavía estamos esperando que nuestra hermosa María se conecte para que de verdad nos ponga esa información poderosa a cada uno de nosotros. Y la verdad que he visto varias películas, lo que yo trabajo mucho en la espiritualidad, he visto varias películas que de verdad nos llevan a tomar conciencia de que son vidas pasadas. Hay aquellos que no creen esto y lo ven como un tabú y dicen, ah, no, esta es bruja o esta es quizá cuantas cosas, pero las vidas pasadas de verdad son, esto es real y ha sucedido. Así que, ah, bueno, por ahí está nuestra hermosa María Herrera. Con ustedes, desde Carolina del Norte, tremenda señora María Herrera, tremenda dominicana, platíquenos. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿me están escuchando? Fuerte y claro, María Herrera. No pude conectar el video Porque en el video veía Pero no podía hablar No me podían escuchar Entonces me tocó entrar por número Ahora no puedo ver el video Extraordinario Pero podemos escucharla Podemos escuchar esa voz hermosa Que estamos Bueno, yo Armando Bernal Estoy así como cuando se nos queman las habas Esperando y querer escuchar Desde su percepción Vidas pasadas Platíquenos un poco ¿Quién es María Herrera? Para así empezar a tener Un poco de contacto espiritual con usted Buenas noches a todos Armando, muchísimas gracias Por esperar y a todos los que están ahí Pues María Herrera Es una mujer dominicana Psicóloga Trabajo, me he dedicado toda mi vida A la terapia holística A todo lo que son El trabajo de la memoria Tengo una fundación En el norte de Carolina Cumpliendo la misión Trabajo de despertar De conciencia con las personas Entonces aquí tengo Esta fundación Trabajando, ayudando Trabajando conmigo misma Ayudando a los demás A poder comprender Un poquito de sí mismo Al mismo tiempo que me comprendo A mí misma Extraordinario Palabras mágicas Al decir Trabajo con los demás Para entenderme a mí misma Platíquenos un poco más De 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 Que Ese concepto A dónde nos lleva Al trabajar con usted misma Para sí mismo Yo Armando Bernal Y la gente que nos está escuchando Como es Es Ana Como lo es Ana Como lo es Gabriela Y todo el público Que gracias a ellos Están compartiendo Este Facebook Este YouTube Que va a llegar a cientos De miles de personas Platíquenos un poco más Cómo es Que usted Al ayudar a alguien Se apoya usted misma Bueno El El ayudar a alguien Es a través de mi carrera A través de la terapia Que hago Soy terapeuta de familia Ese ha sido lo que Me he dedicado Toda mi vida Pero Yo he logrado Unir la psicología Y la parapsicología El don que tengo Con la carrera Es lo que he hecho Y el don que tengo Es poder entrar A los campos Áuricos Entonces Cuando estoy trabajando Con la persona Puedo conectar Con el campo Áurico De la persona O la energía Que se mueva En la persona Y poder ayudar A entrar A cualquier situación Que tengan que resolver Yo le llamo Muchas veces Tranque Que puede estar En su campo Que puede estar En su memoria Que puede estar En esa parte Regresiva O en la parte psicológica De esta vida Porque Yo tengo Tres Tres formas De identificarlo En la parte psicológica Es cuando solamente Trabajo en la psicología Todo el proceso mental De poderse entender Los problemas Del aquí Y el ahora Tengo un problema Con mi pareja O tengo un problema Con mi hijo O tengo una situación Que no comprendo Y quiero resolver O tengo sueños Que no Que son repetitivos O tengo algo Que sé Que está trancado Pero no sé Cómo resolverlo Entonces Eso es En la parte psicológica Pero cuando ya Estamos trabajando Y hemos podido Completar En la parte psicológica Todos los trabajos De los siete pasos Porque son siete pasos En poder ver Cuáles son En mi test Cuáles son las cosas Que la persona Tiene que resolver Entonces ya puede pasar Al proceso de la niñez Cuando se trabaja Ya la niñez Y ha resuelto Conflicto Entonces ya No podemos pasar A informaciones De otra vida Que yo le llamo Poder conectar Con ese ADN Con esa memoria Que está Guardadita Guardadita Es como un espejo Que cuando uno Se está bañando Se ve todo Borroso ¿No? El caliente Puso borroso El espejo Así mismo Es la memoria Situaciones Están borrosas Entonces Hay que encontrarla Resolverla Y poder Entenderla Porque lo va a vivenciar La persona que esté viviendo La terapia Lo va a vivenciar Y va a poder Transmutar Cambiarlo Entenderlo Liberarlo Y Y ver Ver los resultados En sí mismo Wow Extraordinario Extraordinario Desde el punto De vista Gracias a su don Su talento Su preparación Su licenciatura Y tantas cosas Que usted Tiene De sus licencias Vidas pasadas Platíquenos Desde el punto De vista ¿Qué significa Para usted Vidas pasadas? Bueno Lo que a mí me pasó Desde muy Es que yo podía Cesar A mi memoria Cuando yo tenía Situación Cuando iba a tener Cualquier situación Yo la podía ver Y todavía Eso Eso me pasa Yo podía verlo Entonces yo decía Yo me preguntaba A mí misma ¿Qué está pasando? Cuando decido Estudiar psicología Era como Para que pudiera Entender bien La mente En ese momento Yo no lo sabía Era como Para que pudiera Entender bien Mi mente Porque yo Estaba generando Los campos Áuricos Muy fácil Poderlo ver Y poder Penetrar a ellos Pero ya Al estudiar psicología Y a ver Hubo un libro Que me ayudó Muchísimo Que se llama Mucha vida Mucho sabio Porque yo me recuerdo Estar trabajando Con alguien La familia Siempre venía En lo que yo Estuviera haciendo Buscando apoyo La familia De mi papá Buscando apoyo Que yo lo apoyara En lo que yo Estuviera haciendo Entonces yo No me había graduado Aún Y llega una De mis primas Y me dice ¿Por qué no me hace Me ayuda a resolver Un problema En la parte psicológica? Y estoy trabajando Con ella Cuando estoy trabajando Con ella Yo vi que Ella se entró Al campo áurico Ella se entró A su memoria Pero yo me entré Con ella Al mismo tiempo Y ella se asustó Eso para mí También fue sorprendente Yo te diría Que estamos hablando De unos Veinticuatro años atrás Y ella dice Se para corriendo No, que una carreta Me están arretrando Me están arretrando Pero yo también Lo estaba viendo Para mí Y en ese momento Fue difícil Porque yo decía Oh my God ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Ella lo está diciendo Pero yo lo estoy viendo Entonces Pero me puse a orar ¿Qué es lo que pasa? Hablar conmigo Yo le llamaba a orar Le llamaba a hablar Hablar conmigo ¿Qué pasó? ¿Por qué yo pude ver Lo que ella estaba diciendo? Es como lo que le pasa a mí Que yo me puedo ver lo mío Entonces Yo siempre he tenido Mucha comunicación Con los ángeles Y con los guías Con mi maestro Y en una figura veo Que busque el libro Muchas vidas Muchos sabios Y así fue Cogí el libro Lo leí Y en ese libro Explicaba Lo que a mí Me estaba pasando En el trabajo psicológico Cuando me conecto Con la persona Entro yo también Al campo áurico Y al mismo tiempo Que ellos lo pueden ver Yo también Lo voy viendo Entonces Comencé a trabajar Mucho conmigo Y yo dije Ok Entonces quiere decir Que esto es parte De mi don Y que yo tengo Que desarrollarlo Entonces ahí fue Cuando yo digo Ok Tengo que Porque yo me peleaba Mucho con el sistema Tengo que ver Cómo yo voy a hacer Esta terapia Porque la psicología No se puede trabajar así La psicología regular Necesita mucha terapia Y todo un sistema Escribiendo No Entonces yo me puse Mano a la obra Y dije No Yo voy a hacer Mi terapia Yo voy a hacer La terapia Que tengo que hacer Y por lo que yo vine a hacer Así es que Yo ayúdame Porque Y si Lo logré Lo marqué Hice todo el plan De trabajo Busqué el nombre De la terapia En ese momento Yo le llamé Terapia de engranes Pues que le llamé Y comencé a trabajar Comencé a trabajar Porque yo digo Tengo que ganarme la vida Tengo que Y esto me gusta Y así Comencé a trabajar Y así llego Todos estos años Haciendo mi terapia Y después pude Viajando Hemos hecho mucho congreso En Perú Congreso de Atrología En Perú Congreso de Medicina Natural En México A medida que fui avanzando Pues ya fui estudiando Paralelamente Atrología Fensuit Numerología Y lo fui Arediendo A la terapia Ya para buscar En los nombres Y en la fecha De nacimiento El concepto Del nombre De la persona Que es Lo que lo hace Saber en qué tiempo Está Qué cosa Qué número Es el que lo rige Entonces Y el penchir Cómo se maneja La energía En su casa Para saber Qué lugar Se le debe dar A un hijo Porque si no Se empodera Entonces fui entrando Fui entrando Y unificando Y puedo trabajar Puedo trabajar La numerología El mapa natal Uso mucho el mapa natal Para encontrar La misión La misión de vida Que la persona Encuentre su misión De vida Y entonces Lo uno Hago un compendio De todo Pero siempre Me da el mismo resultado Guau Extraordinario Gaby Desde Denver Colorado Coach Te gustaría Hacerle alguna Pregunta A nuestra Tremenda Panelista Del día de hoy Tremenda María Herrera Claro que sí Señora María Un placer Buenas noches Un placer Gaby Estoy disfrutando Su plática Su enseñanza Y mi pregunta Viene siendo A las personas Que tenemos Alguna creencia Este ¿Cómo puede eso Cambiarlo? Bueno Ejemplo Yo tengo una creencia Pero estoy en disponibilidad De aprender A esos campos A trabajar En vidas pasadas De hecho Por ejemplo Algo personal ¿Cómo pudiera Yo Comenzar A hacer Este tipo De terapias? Lo primero Es Que Como tú dijiste Es una creencia Y la creencia Uno la analiza Ok Lo que yo creo Realmente Vale la pena Que me aferre A una creencia Hoy Tengo que abrir Mi mente Para poder entender Yo pasé Por mucha Iglesia Yo me crié Un politécnico De monja Pasé Por mormona Pentecostés Mazón Fui mazón Salí de la mazonería Pero fui mazón Entonces Yo pasé Por mucha Religión Y conclusión Después de un tiempo Era Que tenían Parte De la verdad Pero que la verdad No es absoluto En una sola parte Porque te tiene que quedar En una religión Y la religión Te va a modificar En la creencia Que tenga esa religión Entonces yo decidí Aceptarla toda Puedo ir a cualquier iglesia Pero entender Que para 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 el mayor bien De conectar con mi alma Y entender a mi espíritu Y conectarme Con cualquier guía Y con los ángeles Yo tenía que tener Un concepto De mente abierta Un concepto Espiritual No religioso Entonces Me puse mano A la obra Soy una mujer espiritual Más no religiosa Porque te he leído El Popul Vuh El Baja Baguita La Biblia Cristiana Todos son libros Hay Según En los continentes Así son La Biblia De cada continente Entonces Yo me he dedicado A leer A buscar Para conectar Con ese corazón A través de que La mente La puedo dejar Tranquila Porque si te quieres Un concepto mental Pues Hay que soltar La mente Para poder tener Una conexión Con ese ser En el corazón Entonces No hay religión No hay nada Sino sencillamente Tú fluir Cerrar los ojos Poner la mente En un lado Después del trabajo Claro Yo pongo mi mente En un lado Me conecto Con el corazón Y me conecto Con lo que sea Si tengo que buscar Incluso algo Lo hago así Una llave O algo O llamar A mi ángel O estoy en una necesidad En un apuro Conectar rápidamente Como hacer un switch Ok Mi mente se queda aquí Y el corazón Es lo que necesito Entonces No hay creencia Sino sencillamente Ábrete A la vida A la experiencia Y comienza a conectar Cada vez que tú puedas Con tus ojos cerrados El corazón A través de la respiración A través de lo que tú creas Que te puede ir conectando O una vela Cualquier cosita Que te pueda ir conectando Porque yo sé Que no es fácil Adaptar la mente Y ponerla en un lado Para conectarte Con el corazón Que es lo que La persona No puede Muchas veces Y es lo que Ahora necesitamos La mente No se adietra Porque ya yo me he dado cuenta Sencillamente tú Aprende a dejarla En un lado Entonces te conecta Con tu corazón Yo me conecto Cuando yo tengo Un problema de salud Ya sea la rodilla Una pierna Un dedo Lo que me duela Yo me conecto Con ese dolor De ese dedo Y yo le hablo al dedo Entonces Así yo estoy aprendiendo Cómo conectarme Con cada parte De mi cuerpo Hasta que tú Te conectas Con tu corazón Y tú le hablas Tú ves qué emoción Tiene Tú lo sientes Tú lo vives Es una conexión Es un diario Vivir Para tú conectarte Contigo Para tú entender Porque es la única manera Que tú puedes entrar A un proceso De sincronía O un proceso De guía Porque tu ángel Está ahí Para guiarte Yo he tenido Tantísima experiencia De situaciones Y mi ángel Busca la manera De conectar Cualquier persona Y llegar hacia mí Porque yo he hecho Repetición De cosas difíciles Que han pasado Y mi ángel Toca Cualquiera Y va donde Y esa persona Va donde mí Gracias Muchas gracias Por su Su respuesta Su enseñanza Y me abre Mucho más El panorama Lo que estoy En busca Creo que soy Una buscadora Y también Dispuesta a romper Cadenas Y pues tener Un futuro mejor Y pues Por consecuencia Para con mis hijas Y tenemos Una pregunta De Fanny Reyes Dice Pregunta para María ¿Es verdad Que cuando alguien Reencarna Puede ser En tres generaciones Arriba O tres generaciones Abajo Y si solo Por medio De una regresión En la hipnosis Te puedes saber De dónde vienen No No necesariamente Porque en estos días Yo sabía Que venía de Sirio B Que había estado En Sirio B Porque vi la vida Cuando estaba en Sirio B Pero ya había estado En el planeta Pero cuando estaba en Sirio B Tenía que venir Para el hundimiento De la atlantida Y ayudar a guardar Los cuarzos No necesariamente Tú Brincas Porque yo me vi Cuando era vaca Y yo deseaba Ser humana Me vi Cuando era piedra Y sentí El agua fría Cuando la piedra cayó Es que memoria Que están en ti El ADN Y ustedes saben Que tiene muchísima Información Que le han llamado Basura Pero que no es así Y está ahí Todo está grabado En el ADN Cuando uno muere Hay un cordón plateado Que lleva toda la memoria Como una cinta La cinta que se usaba antes Como una cinta Que va sintetizando Todo eso Más importante en ti Entonces Dependiendo De lo que va quedando En tu mente En el momento Que tú mueras Es el proceso De lo que te toca Vivir A ti Por eso es tan importante Que uno Aprenda a conectarse Con uno Y a vivir Su realidad Y a entender El proceso De la muerte Porque todos No vamos a morir Pero tener un proceso De conocimiento Para el día Que no vayamos Podamos Transgredir Realmente Una tercera dimensión Donde estamos Con tanta guerra Y tanta problemática Pero Pero Los 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 del Tive Hablan que Si una persona Puede descender Hacia abajo Y yo sí creo Que también Si puede descender Dependiendo De qué tan Desconectado De una persona Pero Dependiendo Del tiempo Que vino Es el tiempo Que tiene Evolutivo Yo hasta ahora Tengo Resuelto 129 Vidas Que son Conflitos Que yo he tenido Con mi mamá Con mi papá Yo maté A alguien Y me fueron Matando Varias veces Entonces tenía Ese conflicto Y 129 Vidas Ahora estoy escribiendo El libro Que De cosas Que yo pude Completar Y yo la podía Unir Al principio Lo que tuvo Fue la experiencia Del túnel Me vi como Alma Y después así Pero muchas veces Uno va al túnel Y entonces uno puede Alinear una vida Con cual otra Con cual otra Sigue Y esas facetas Pero mayormente No es importante Buscar la vida Por buscar la vida Hay gente que no Tiene que buscar Vidas pasadas La cosa es La situación Que tú tengas En tu vida Que tú veas Que es muy Problemática Ahí es donde Tiene que poner El énfasis Para buscar Y si te das cuenta Que no es una situación Que se generó ahora Porque es muy difícil Entonces si necesita Un proceso De vida De terapia Valga la redundancia La terapia La terapia Que yo hago No es Como hipnosis Porque la hipnosis Muchas veces Tú le puedes Estar entrando Información A la persona Es una terapia Regresiva Que es La información Que la persona Tiene Y no entra Para nada La tuya Sino simplemente La conexión De la experiencia De la persona Porque no se trata Como mucha gente cree Ok, yo fui Cleopatra No, no se trata De eso Se trata Que lo que tú Vives Es tu realidad Y lo que tú Estás viviendo Ahora Fueron cosas Que tú Dejaste incompletas Y que ahora La estás completando Y si tú Ves que es muy difícil Entonces Cualquier Circunstancia Entonces ahí Si necesita Un proceso Regresivo Porque puede ser También cosa De la niñez Pero cuando Es algo Que ya tú Lo tienes De la niñez Y te sigue Afectando Si entonces Es de otra vida Ok, gracias Gracias, gracias No sé si quieras Que te apoye Con las preguntas Armando Me dejas saber Porque hay varias preguntas Sí, Gaby, por favor Gracias, gracias De antemano Me fascina La pregunta, Gaby Claro que sí Bueno, voy a hacer Tres que vienen Siendo como una secuencia Y tal vez Ahí las puede Por favor Contestar en esa Una dice Antonio Hacer preguntas ¿Verdad? Esa creencia Me contribuye O me resta Y luego otra Con Cintia Luna Dice ¿Cómo trabaja Con los ángeles? Y también tenía La otra pregunta Donde dice Que ¿Cuál es la manera En la que usted Trabaja Con las cartas De los ángeles? ¿Es una de las herramientas Que usa? No Yo no Yo no trabajo Con las cartas Yo trabajo El mapa natal Que es Atrología Yo hago Una revolución solar O un mapa natal Pero Un mapa natal Es una cosa Y la conexión Con los ángeles Es otra Porque no trabajo La carta de los ángeles Pero Te puedo poner Un ejemplo Gaby Que tú Tenga una circunstancia Y tú Tenga Tu guía Que te está Queriendo conectar Ya sea tu ángel O sea Tu maestro Bueno Una experiencia Que me tocó vivir Eso le voy a hacer Una neta Yo estoy en New Jersey Y estoy trabajando Y veo Que algo me dice Llama a Miguelina Llama a Miguelina Llama a Miguelina Y digo Ya me están insistiendo Me están insistiendo Me están insistiendo Ya me paré Y digo Bueno Ya Voy a dejar de trabajar Y voy a llamar a Miguelina Miguelina ¿Qué te pasa? Porque siento Que me dicen Que te llame Cuando en ese momento Estoy hablando con ella Aparece su ángel Y me dice Soy yo su ángel Que te estoy poniendo Para que la llame Su papá y su mamá Tienen una situación Y ellos no tenían Teléfono en su casa Porque era en un campo Pero él estaba esperando La llamada En un sitio Y él Oraba Y él pedía Y el ángel Le quería decir A Miguelina Que su papá Estaba esperando La llamada Porque había un problema Muy grave Entre su papá Y su mamá Entonces ya ella llamó Entonces cosas como esas Son cosas que me han pasado Que son reales Entonces el ángel Está ahí Ya sea tu ángel Ya sea tu guía Ya sea quien sea Pero es fácil De conectarse Muchas veces Las personas no se pueden conectar Porque tiene Borrosos sospejos Por decir así Entonces hay que trabajar En las situaciones Para que se borre Y ya te pueda conectar Con tu ángel O con tu guía Ya sea con Jesús Con la madre La madre Es la que más me rige Yo soy María Numerología 7 Es decir Corro mi energía De madre Y por mi nombre Esa es mi vibración María Entonces la madre Me identifica Esta fundación Ella me la Me la hizo comprar Me dijo Dónde iba A comprar la propiedad Dónde iba a ser La fundación Entonces Estar conectada Con mi nombre Hizo que yo Que yo entrara A entenderme Que yo entrara A entenderme A mí Como persona Entonces Tú puedes tener ahí Cualquiera que te está diciendo Conéctate En un momento determinado O sencillamente Porque tú deseas Y quieres conectarte Con tu ángel La otra pregunta ¿Cuál fue? Bueno pues ahí venían Más o menos las tres Si trabajaba Con las cartas A la otra Si se conectaba Con los ángeles Y eso sí La pregunta De hacer preguntas ¿Verdad? ¿Esa creencia Me contribuye O me resta? Si se hacen preguntas O sea Si me contribuye Eso me resta ¿Qué cosa? Las preguntas Las preguntas ¿Me contribuyen O me restan? Era la pregunta Ah ok Yo creo que Todo contribuye En la vida Porque Pensamos Que Que algo Que no está pasando Que no nos parece Que es bien Pensamos que es mal Pero no Nosotros estamos En un plano dual Nosotros aquí somos dual Dentro del femenino Y el masculino Diciendo Que el Dios varón Como la Dios madre La naturaleza La tierra El Dios Agárralo como el cielo Entonces Es un proceso dual Femenino Masculino Blanco Negro Entonces En este proceso dual Porque nosotros Fuimos bajando Y hemos bajado Hasta llegar A un proceso De dualidad Entonces Ese proceso De dualidad Tenemos que Trascenderlo Y se manifiesta Tanto en la pareja Como tanto en el trabajo Con el papá Que tiene mucho que ver Para poder atraer La pareja Porque entonces Ahí se ve la dualidad De que tanto Tú pudiste trabajar Con tu femenino O tu masculino Siempre se ve afuera Lo que está pasando Interiormente Que tú no has podido Entenderlo Se manifiesta afuera Como está tu vida Es como tú Te has podido entender Aún a ti Esa es la gran realidad Entonces Nada nos resta Si no Si lo vamos a tomar Desde el punto de vista Malo Pues estamos teniendo Pensando que es malo Pero no Esa cosa que parece mala Es la que te va a dar El trampolín De cambiar Algo Y entender algo Porque te llegó Por una razón Ok Gracias señora María Y esas son las preguntas Que tengo hasta ahorita Y así Le dejo el micrófono A señora Armando Para continuar Muchas gracias Gracias a ti Gracias 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 Gaby Por el tremendo apoyo Dios te bendice Dana Dana Morales Desde Brooklyn Nueva York ¿Tienes alguna pregunta Desde tu punto de vista Para la señora María Herrera? Buenas noches señora María Armando Gracias Por verme la oportunidad En sí Hay muchas preguntas Porque ya voy encontrando Ya voy armando el rompecabezas En base a todos estos programas Que hemos tenido Empezando desde el día lunes Ayer y hoy Y Y es una pregunta Muy personal María Hablando desde las vidas pasadas Influye mucho Yo acabo de escuchar Que usted habla del nombre Y comentamos con nuestro nombre Encontrar la numerología De nuestro nombre Influye Hay una influencia En que Uno Se pone un sobrenombre Es decir Es muy personal Mi nombre es Juana Pero no me gusta Y Lo sustituyo por Dana Sí Sí Dana tiene mucho que ver La vibración de tu nombre Es lo que va a permitir Que tú avances O que te quiera estancado Entonces Hay que averiguar El por qué Te pongo un ejemplo Me pasó a mí Mi nombre es María Pero me decía Mari Todavía de pila A veces me dice Mari Pero al llegar acá Me puse totalmente María Aquí se cambia bastante No te dicen el nombre de pila Yo veía mi certificado María María Ella Yo digo Pero ¿Por qué me dicen Mari Si yo soy María? Como que me dio el 20 Y dije Oh Y comencé a buscar la numerología Y lo que significaba Mari Y lo que significaba María Y Mari No me permitía Que yo tomara Acción de misión Como María Como la madre Y Mari Me dejaba dando vuelta En el suplimiento Yo dije Oh Ya entendí Entonces me apropié de María Y comencé A llegarme la información De lo que yo tenía que hacer Ya como misión Entonces sí tiene que ver Muchísimo En astrología Pasa algo Déjame decirte este punto Una persona Por ejemplo Yo tuve un cliente Por decir así Que fue verdad Ese cliente Tenía dos nombres Tenía dos Artas de nacimiento ¿Qué pasó? Él nunca supo Quién fue su papá Y su mamá Murió en el parto Él Utilizaba La dos Artas de nacimiento Cuando llegó Al grupo Concierto Hablan los Pininos de astrología Y en este caso ¿Cómo identificamos A esta persona? Fue comenzar A trabajar Toda la parte Psicológica Hasta llegar A la niñez Cuando llegábamos A la niñez Trabajando con él Ya se pudo encontrar Cuál era el problema De identidad Que él tenía Ese niño Había sido violado Por el tío Que estaba supuesto A criarlo Y después se fue A donde otro Y también lo violaba Tenía un abandono De violación Ese niño Que había borrado Todo en su vida Todo lo había borrado Entonces tenía dos nombres No tenía una identidad Y un frustre De toda la violación Pero todo eso Viene por su propio derecho Entonces cuando tú ves Que algo no te está funcionando Busca Pide Busca la manera Porque hay que resolverlo Porque si lo resuelve Ahí va a estar El escalón Que te falta Para llegar A donde tiene que llegar A la plataforma Siguiente Que tiene que llegar Muchísimas gracias María Y bueno Gracias de verdad Voy a pasar A las preguntas Que tenemos En nuestra audiencia Y Magdalena Domínguez Dice María ¿Tú te puedes conectar Con mi ángel Solo con mi nombre Y saber ¿Qué dice de mí? No Sí se puede Sí se puede No es que no Pero una de las cosas Es saber Para qué te quiere Conectar con tu ángel Y simplemente Por teléfono Una conexión Que tú quieres Y que la persona Lo pueda vivir Que tú lo puedas vivir La persona que Lo está preguntando Que lo pueda vivir Que pueda tener Esa conexión La vida No debe ser Como una carta De dime Para que Para yo saber Porque tú tienes El don Y yo no La vida es Que si esa persona Tiene ese don Tú únete A ese campo Áurico De esa persona Métete como En ese proceso De conexión Y esa energía También te llega A ti Que es un proceso De despertar Mucho más rápido También te llega A ti Entonces tú puedes Ya ir conectando Y se te va a revelar ¿Qué te puede Trancar Para que tu ángel No te Tú no lo perciba En un sueño Te llega Pero es solamente Esa dedicación Que tú quieras En verdad Y poder ver ¿Por qué aún Tú no lo puedes escuchar? Porque todas las preguntas Van a ser contestadas En el campo Áurico está ahí Lo que pasa Es que las personas No se pueden conectar Con ellos mismos Aún no saben Cómo hacerlo Entonces no pueden Percibirlo Muy bien Pues gracias Y le voy a hacer Otra pregunta más Que tengo por aquí De Cintia Luna Y dice ¿Sus terapias Son solo en persona O pueden ser remoto? Sí Por teléfono igual En persona Y por Me gusta más Trabajar por teléfono Supiera Porque como que Se me hace más fácil Introducirme al campo Áurico De la persona Por teléfono Es como más Es como más rápido En persona Se hace Pero uno se distrae Mucho más Pero ya por teléfono Es como Es como Una conexión directa Me fascina Trabajar en línea Por teléfono Muy bien María Pues muchísimas Gracias Por contestar A las preguntas Y así Regreso el micrófono A nuestro querido Armando Muchas gracias Armando Por el tiempo Gracias 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 a ti Dana Bueno Realmente Por ahí Que yo conocí Uno de sus mentores De Dana Que le decía Cada rato Que su nombre Juana Tenía un tremendo poder Entonces Si me lo permite Y con el apoyo De señora María Desde hoy Juana Morales Y tremenda Juana Tremenda Ana Meléndez Que sé Que se le están quemando Las alas Las alas Son nomás Las Las habas Como dijeron En mi rancho Para hacerle Pregunta Extraordinaria Ser Pues tienes Alguna Yo sé Que la tienes Por favor Hácela ya A señora María Herrera Ana Meléndez Ay Muchísimas gracias Armando Muchas gracias María Por compartir Esta tremenda Información Que tremendo Gracias a ustedes No a usted Mi amor Que tremendo Cuando descubrimos Que es lo que nos sucede De verdad Y yo tuve que Regresar También en parte De mi proceso A esas vidas Pasaba Pasadas A ver Que sucedía Conmigo Porque seguía Repitiendo Y repitiendo Lo mismo Y repitiendo Lo mismo Hasta el cansancio Y ya Yo decía Ya esto Como decimos Nosotros No es de Dios No es de Dios Que está pasando Y tuvimos que Recruir A esa estrategia Y descubrir Del por qué Me sucedía Lo que me sucedía Y fue muy maravilloso Entré En una rendición En una paz Total Y el aceptar Lo que nos ha pasado Anteriormente Nos lleva A entender Lo que nos está sucediendo En el presente ¿Verdad? Sí Es que siempre tengo Energía Que soy poderosa Que me conecto Con Los Ángeles Y me conecto Con Los Ángeles Y o sea Tengo dones Que cada día Descubro más Y más Y más Entonces yo ¿Será que Ana Es muy poderosa Para encontrar Tanta cosa? ¿O es mi mente De verdad? Que o lo atraigo O qué tan maravilloso Es ese nombre Con la conexión A la vida A lo que usted trabaja Este Lo importante Es que tú te identifiques Que ese nombre Te lo hayan puesto Poder ver Por qué te pusieron Ese nombre Y que tú te identifiques Que tú te sientas Que ese nombre Eh Eh Hace alarde A quien tú eres Eso es lo importante Entonces después ya Uno agarra cada letra Y lo suma Y busca el valor De esa letra Para saber el valor En número Que tiene De vibración Que tiene tu nombre Para Porque muchas veces Sabes que Uno se casa Se cambia el apellido Al del esposo Y muchas veces La vibración Te puede bajar Hay apellido Que te Te destroza O te suben Entonces Ahí ya Tú puedes buscar En la numerología Poder ver Y poder saber Si ese número Te subió O ese número Te bajó Que es La totalidad De tu nombre O tu apellido Que tú tengas Ok En mi nombre En mi nombre Solo total Sin el apellido Da uno uno O sea Daría once Y nunca me lo he cambiado El apellido Ni he querido Porque yo siento Que esa es mi esencia pura Y que yo no la quiero cambiar De ninguna manera Y de verdad Como usted dice Y lo he escuchado En mis procesos Pues exactamente Once El once Maestría Conexión Conexión con Los Ángeles Ahí lo tienes El once Entonces Hacerte Como lo está haciendo Yo veo que lo está viviendo Está aceptando tu maestría Y lo está viviendo Eso quiere decir el once Muchísimas gracias Por aclararme esa duda Y que maravilloso De verdad Que Saber que somos Bueno en mi caso Tener la maestría Conexión con Los Ángeles Que es lo que me encanta Y ellos siempre me mandan mensajes Me apasiona Muchísimas gracias María Por esa tremenda Un placer Ana Un placer Igual mi amor Bendiciones Bueno Les pido Les pido por ahí Que pongamos la información Si nos lo permite María Herrera Para que la conecten Sé que está escribiendo un libro Platíquenos El nombre del libro Realmente En qué se enfoca Ese libro Y para cuándo Lo podemos tener Ya en nuestras manos Bueno Tenemos el plan De hacer el lanzamiento Aquí en el norte de Carolina Con Aguirre Este Para Para octubre Ese es el plan Que él me estaba diciendo De De la actividad Aquí En el norte de Carolina Ok Mi libro Se llama Memoria del ADN Sanación interior Ok Memoria del ADN Es Porque Como he resuelto La mayoría De los conflictos Yo tuve mucho conflicto Con mi familia De no ser aceptada Porque Mi mamá decía Oh De psicóloga Se volvió atróloga Mi mamá Es muy religiosa Entonces Eso hizo Que chocara Y mi mamá Es Esa mujer fuerte Que quiere que Que uno haga Lo que ella quiere Entonces yo me tuve Que liberar De esa mamá Porque esa mamá Me casó Me casó Con alguien Que había Un Una circunstancia De otra vida Cuando yo lo vi Ese hombre Con el cual Ella me casó Eh Sin querer Él la mató Por ella Estarme defendiendo Se quedó Una situación Calmática Donde Él me conoce Ella Hacen Como el convenio Para casarme Y yo Que no me empoderé Pues Me caso Pero Sabía que Tarde o temprano Iba a haber Un rompimiento Entonces Eso me Me lanzó A que yo Buscara Porque eso Conflicto Porque tuve Una niña bonita Y tuve Una familia bonita Tengo una familia Bonita Pero no aceptara Y Ya él buscando ¿Por qué pasó eso? Entonces ya Era buscar Estar en la memoria De qué era Lo que pasaba Entonces pude ver Qué pasó con él Qué pasaba con mi mamá Qué pasaba con mi papá Qué pasaba con mis hermanos Entonces como todavía Ellos no han entendido Ese proceso Yo he decidido Escribir un libro Porque Mi abuela Me dijo Después de morir Que yo heredaba El romper En lo femenino De la familia Esa experiencia La tuve En un temazcal Con la abuela Aquí tenemos Temazcal También en la fundación Entonces yo sabía Que tenía que trabajar Ese proceso Las violaciones De los derechos En la familia Entonces Al trabajar Todo eso Pues decido Ponerlo en el libro Y por eso Estoy llevando a cabo El libro Para que quede A la familia Y ya que no me pueden Escuchar El deseo De despertar Que debe De despertar En cada quien Pues bueno Que lean el libro Y a ver Qué pasa Por eso decidí Escribir ese libro Extraordinario Extraordinario Bueno Con todo Les pido Les pido Perdón Y disculpas Porque vamos A alargar Le voy a pedir Por ahí A la editorial Que me lo permitan Alargar Unos minutos más Dada la extraordinaria Situación Que se dio Con su Con su Conexión Entonces Por favor Avítenme Cuántos minutos más Puedo Puedo Alargar Esta Esta Tremenda Entrevista Porque sé Que hay bastantes Más preguntas Quedan muchas Preguntas En el aire Entonces Ya para entender Bien Señora María Su libro Habla de las Experiencias De usted ¿Verdad? Sí Sí De mi memoria Y esas Experiencias Nos pueden Apoyar A nosotros A entender Lo que bien Decía Gaby Que tenemos De alguna manera Creencias Y la verdad Estoy con Gaby Y también Estoy con usted Al permitirnos Entender Por así Realmente Si soy católica Soy musulmán Soy judío Realmente Serlo Porque tú Así quieres Por la convicción No porque Una imposición ¿Verdad? Entonces Paso el micrófono A Gaby Porque sé Que tiene más Preguntas Gaby Por favor Tenemos 15 Minutos más Claro No son los 15 Tuyos Pero si tienes Alguna otra Pregunta Gaby Para la Señora María Qué chiste Bueno Yo la voy a Contactar Después de Que terminemos Bueno Me encanta María Señora María Sabe que es Increíble Porque he tenido Experiencia Tengo un año Con la experiencia De la lectura De las cartas De Los Ángeles He tenido La conexión Con una persona En México Y ha sido Increíble El año pasado Lo que hablamos Las preguntas Que le hice A Los Ángeles Y todo Y todo salió Como que Wow Yo estoy Y yo estoy Anonadada Este año Volví a hacerlo Pero No me dio La respuesta Que quería Bueno Está perfecto También Pero He estado Lo de la numerología Leí al otro día El significado De Gabriel Pues viene Del Arcángel Gabriel Sí Gabriel El mensajero De Dios Perdón Gabriela El mensajero De Dios Gabriel Gabriel Entonces Esa conexión Contigo Porque eres Una mensajera Sí Excelente Ok ¿Y cuánto Cuesta Las sesiones? Eso ya Háblalo En privado Eso ya Háblalo En privado Sí Cuando ya Cuando ya Me llame Entonces ya Porque depende Qué Necesita Si el mapa Natal La terapia O algo Muy Muy interesante Que le hablaba yo Armando Esta tarde En mi Misión Mayormente Lo que yo Trabajo Es liberación De karma Rompiendo Pactos Liberaron Muchas Muchas situaciones De diferentes Personas Que tienen Pactos De vida Pasada Y esos Pactos Son liberados Entonces Eso se me Eso se me Da muchísimo En la terapia De que me llegan Personas Porque tienen Indeterminado Pacto Porque si Quédate con un Pacto Y no has Podido Romper Ese Pacto Te repite No es tanto Que te repite Sino que se te demuestra De diferentes formas Llega de diferentes Maneras Entonces Tiene que quitar Ese pacto Para que llegue Para que llegue Al otro nivel O al otro Perdaño De lo que te Necesita vivir Porque muchas veces Las circunstancias Se manifiestan En tres Formas Porque es como Ok Ya lo entendí Ya lo vi Ya lo Estudié Y después Y después Ya lo viví Entonces Ahí es cuando Se rompió Porque ya De las tres Maneras Fue visible Fue vivido Y ya ha podido Ser transformado Ok Perfecto Una pregunta De señor Guillermo Corona Dice ¿Qué significado Tiene mi nombre? Su nombre es Guillermo No lo tengo De Guillermo No Pero se puede Buscar en la Numerología Y ver Ahí Este Le vamos a dar El teléfono Al señor Guillermo Que le voy a dar Ese regalito Muchas gracias Entonces Me tiene que decir El nombre Y el apellido Entonces Ya lo buscamos Ahí le vamos a dar El teléfono Al señor Guillermo Que se ganó Ese regalo Gracias Les cedo el micrófono Aunque tengo Mis preguntas Más Pero bueno Extraordinario Extraordinario Gracias Gaby Por respetar el tiempo Eres un extraordinario Ser que siempre Haces esas cosas De respetar el tiempo Y te agradezco Pues bueno Dana Morales Sé que tiene Otro montón De preguntas Igual que Gaby Por favor Danos Esa pregunta Y ese mensaje Que tú consideras Que la audiencia Tiene que escuchar Armando Gracias Las preguntas Son muchas Como nos dice Gaby Pero ya En privado Podemos hacerlo Más bien Ahora La audiencia Stephanie Reyes María ¿Usted qué opina De todo el daño Que se hace Al ser Al ser humano A la naturaleza Y a los animales Esa es la razón Que estemos regresando A este plano Bueno Específicamente Estamos en un plano En un planeta De 3D De 3D Mención En 3D No hay aún La manifestación Del amor No podemos No sabemos Aún manejar El amor Que es lo que Jesús quiso Enseñarnos Y nos trajo Como mucho Y lo trajo Y lo dejó Entonces nosotros Lo que estamos Es aprendiendo A amar Aprendiendo A vivir Nada es malo Si no es Aprendiendo Nosotros nos Desconectamos Realmente De la esencia De los 4 elementos Y de sus elementales Entonces al no conocerlo Porque todos sabemos La gran mayoría sabe Que tenemos Unos seres por detrás Que no han manipulado Y no han hecho Bloquear los chakras Yo tengo en Youtube Un video De los 7 chakras En la caja de Pandora De los 7 chakras Entonces los 3 chakras inferiores Fueron manipulados Que es el miedo La culpa Y el apego Los otros 3 El del corazón Es el del medio Y los otros 3 La garganta La pituitaria Y la piñal Esos son Mayormente los dones La telepatía Lo que tú puedes ver Lo que tú puedes vivir Cómo tú hablas Cómo tú te expresas Cómo te conectas Adentro ¿Sí o no? Eso lo tenemos Esos 3 Más o menos bien Lo que pasa es que En los 3 de abajo Que están bloqueados Y como el sexo Se conecta con la garganta El embligo Se conecta con el entreojo Y el estómago Se conecta con la piñal Entonces se bloquean Esas glándulas Se bloquean Porque no ha manipulado Los 3 inferiores Entonces hay que trabajar Con ese miedo Ese apego Y esa culpa Para poder ir sacando Como capa para capa Las experiencias Y irla Por decir Limpiando Perdonando Viviéndola Vivenciándola Para poder Uno trascender Pero Este es un planeta escuela Este es un planeta escuela De emoción Y no Y no hemos conectado Muchísimo Y esa desvalorización De nosotros No sabemos Realmente Somos ángeles Y demonios Porque venimos De esa parte De ese cerebro Retiriano Entonces Es poder sanar Porque yo estoy segura Mira todo lo que está pasando ahora Yo estoy segura Que por un propósito Está pasando Que hay seres Que nos manipulen Por algo Permita a la divinidad Que eso pase Entonces Es para que tú crezcas Es para que tú cambies Es para que el día Que te vaya Diga Wow Yo manejé Todas mis emociones Y yo me gradué Vuelvo al padre Vuelvo a la esencia De cualquier planeta De cualquier sitio Entonces es una verdadera escuela Que uno se ha retenido Mucho más Porque está mucho más Metido En la programación De la televisión Que ha sido Todos esos programas Se quedaron más perdidos Más retenidos Y este es el momento De despertar Ya masivamente Porque hemos generado Muchas líneas Paralelas De individualidad Y no tenemos Un inconsciente colectivo Grupar Y por eso No podemos ahorita Manejar más El proceso espiritual Pero bueno Yo sé que todo pasará Todavía falta un tiempo De muchas cosas difíciles Pero yo creo que En unos 10 Máximo 15 años Nosotros vamos a estar Haciendo un proceso Totalmente diferente Pero estamos aprendiendo Este es un planeta escuela Estamos aprendiendo Hay que valorizar Algo bonito Me preguntaste De los animalitos Yo sé Que queremos Muchos los animales Pero nosotros Nos hemos acercado Tanto a los animales Que le hemos Cambiado su hábitat Y su campo Áurico Muchos animales Cogen la enfermedad Que tiene su dueño Entonces Nosotros Lo que hemos hecho Unificar el campo Áurico del animal Con el de nosotros Y esa partecita A veces Es delicada Porque Es como si nosotros Estuviéramos entrando En el libre albedrío De ese animalito Y lo estamos afectando Porque Ya A veces Es mucho Es mucho Y el animalito Corre en verdad La circunstancia Del dueño Entonces Yo le tengo Mucho respeto A la naturaleza Yo trabajo mucho Los fuegos La madre me mandó Al mundo de Carolina A trabajar los fuegos Por el despertar Hace como un mes Me dijo Ya no más fuego Ya el fuego Te ha incendido Ahora trabaja Con el corazón Me dijo Entonces Poder manejar Los cuatro elementos Aire Tierra Fuego Y agua Y sus respectivos Elementales Podernos conectar Si tú eres tierra Conectarte con el árbol Hablar con el árbol Si eres aire Conectarte con ese elemento Aire Y hablar con él Entonces Poder volver a conectar Como hacen los chamanes Es una parte De nuestra realidad No es simplemente El hecho De 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 que estamos dañando Porque sabemos Que el petróleo Lo que hace Todo esto plástico Y dañamos Se nos ha impuesto Una cantidad de cosas Que realmente Para sacar Al ser humano De su contexto Y como esos seres No tienen un alma Consciente Pues bueno Ellos están actuando Nosotros tenemos Que aprender En el proceso De bonitivo Pues estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Como se dice vulgarmente A puro tablazo Porque Los elementos Piden Los elementales Piden Y por eso Pasan tantas cosas Porque ellos Piden La energía Que se ha acumulado Que vuelva Y se resuelva Entonces por eso Pasan cosas Porque ellos Ellos lo hacen Ellos no van a estar Con emociones Como nosotros Ellos hacen Lo que tienen que hacer Hacen un terremoto Hacen cualquier cosa Porque ellos Simplemente Están deporando Y limpiando Lo que nosotros Hemos generado A través de la palabra A través de las acciones Que son las energías Que mayormente Afecta En un momento determinado Cuando los elementales Se mueven Y los elementos Se mueven Entonces Es un proceso Realmente Es un proceso Nosotros estamos aprendiendo Tenemos que aprender más Se nos ha sacado Totalmente De que la astrología La numerología Todo lo terminado Era malo Porque nos mataban Nos crucificaban Y nos mataban Y nos quedamos con miedo Pero bueno Ya eso está cambiando Poco a poco Estamos entrando En una edad dorada Porque son dos mil años En dos mil años Hay cambio Cada dos mil años Hay cambio psicológico Cada cinco mil Setecientos Cincuenta y pico Hay cambio Planetario solar Y cada 26 mil años Hay cambio De los ejes Entonces Es un proceso Venimos de una era De pisi De dos mil años Donde las iglesias Se cerraban Donde no se hablaba De eso Donde las personas Eran ejecutadas Por ese conocimiento Ya entramos En acuario Ahora se abren Las ventanas De las iglesias Ahora se habla De ese tipo de cosas Ya ahora Estamos abiertos Porque ya estamos Entrando En una era Y vamos a tener Una edad dorada Vamos a llegar A esa edad dorada Falta el tiempo De madurar De entender Nuestras emociones Que es lo que Vinimos en este Planeta Escuela Aprender Porque ya tenemos Mucho tiempo En el proceso Evolutivo No están en esa Manipulación Y de ahí que Tenemos que salir Porque estos seres Que nos manipulan Ya se van a ir De este planeta Lo están evacuando Lo están sacando Y lo que ellos Manipulan Poco a poco También van a ir Saliendo Con nuestro trabajo Con nuestro amor Con nuestra paciencia Y a veces también Con nuestra fuerza Manifestar y no tener miedo Y decir las cosas Cuando hay que decirlas Ahorita mismo Estamos en un proceso Donde tenemos que estar Fuerte En ese plan De meditación Pero también fuerte Si hay que entregar La vida Por un sistema De pacotillas Que no sirve Hay que hacerlo Porque yo soy Una de las que digo Ya que me queda Vivir aquí Venir a tener Hijo Tener un esposo Tener una casa Tener un carro Tener una carrera No me llena Yo no quiero Volver a una Tercera dimensión Yo quiero ir De quinta Para arriba Yo quiero estar En almonía Yo quiero vivir En almonía Aunque hago Lo que me gusta Pero ya No me llena El proceso evolutivo Del planeta Digo bueno Apoyo y ayudo Porque quiero Trascender Todavía no toca morir Porque tenía que morir A los cincuenta Pero hice el proceso El trampolín Para no olvidar Mi memoria Y reconectarlo todo Para cuando me vaya Ya no perder Ese hilo De la memoria Sino tenerlo conectado Y no volver a Tercera O si hay Un proceso De evacuación Pues fenomenal Se evacúa Si hay que dejar El cuerpo Que ya la memoria Esté conectada Y no volver Al proceso De reencarnación Nuevamente Por eso estoy Estoy aplicando Todo esto La fundación Que me dijo La madre Quisiera Se llama Eternity Foundation Es decir Fundación De la eternidad Aprender el proceso A ser inmortal Para poder vivirlo Para trascenderlo Esa es parte De mi proceso Evolutivo Aquí Wow Hermosas palabras Hermosas palabras Gracias Señora María Apoyar Ayudar Porque quiero Trascender Quiero evolucionar Y quiero llegar A la quinta Quiero vivir En armonía Con el amor Hermosísimas palabras Espero que las hayan Anotado Y si no Este video Va a estar grabado En YouTube Lo pueden regresar Las veces que sea Porque hay palabras Que fueron dichas A un nivel Vibratorio Realmente poderosísimo Pueden regresarlo Va a estar grabado El video Este Ana Meléndez Una Una Frase Ya para Para cerrar Empezar a cerrar El programa Y Pues nada Ana Meléndez Platícanos Muchísimas gracias Armando Muchísimas gracias A todos ustedes De luz Estamos aquí Evolucionando Y compartiendo Más que todo Una frase Simplemente Quiero agradecer A María Por de verdad Aportarnos Toda esta información Y bueno Aquí estamos todos Inquietos Ya queremos Molestarla Yo creo que cuando corte Aquí le vamos a marcar De una vez No terminamos de aprender Aquel que dice Que lo sabe todo Pues está trabajando En su juego Y yo solo Simplemente Les digo Aquí nadie sabe nada Todos estamos aprendiendo Algo nuevo Todos los días La humildad Yo solamente sé Que no sé nada Exactamente Solamente sé Que no sé nada Y muchísimas gracias Porque como no sé nada Tengo que seguir aprendiendo Y con el amor Y la humildad Siempre Gracias María Por ser un ser de amor De luz Para todo el mundo De visiones Gracias a todos ustedes Gracias 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 Dan alguna frase Para cerrar ya Empezar a cerrar el programa Dan alguna frase O algún Agradecimiento Gracias Armando Y pues Sobre todo Agradecer a nuestra invitada Tal como lo dice Ana Gracias 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 Porque el día de hoy Se aprendió algo nuevo Y pues Para toda la audiencia Es el momento De evolucionar Es el momento De cambiar Hagámoslo ahora Gracias 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 Dios bendice Gabi Gabriela Gabriela Coach ¿Alguna palabra? ¿Alguna frase? ¿Algún agradecimiento De tu parte? Claro que sí Mira Lo único que se me viene Ahorita es como Más 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 Aquí estoy Para apoyar Cuenten conmigo Gracias 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 por este Gran regalo Un regalo De vida De aprendizaje En esta noche Yo no me voy a poder dormir Estoy muy emocionada Y porque ha sido precioso Todo esto que nos han regalado Alejandro Gracias por la oportunidad Que me das Y que nos das a todos De estar compartiendo En esta noche Aprendiendo Gracias a todos Los que se conectaron Hicieron preguntas A los que van a estar Contactando a la señora María Gracias por ser Este También Estos eslabones Que esta cadena Se va haciendo Más grande Más grande Y estamos Para En aportación Para la comunidad Y bueno Que Dios nos los bendiga A todos Que tengan Una excelente noche Y recuerden Sonreír Y mentes positivas Namaste Gracias Namaste Señora María Herrera Alguna frase Alguna palabra Algo que quiera dejar Escrito Más bien En audio Para la historia Aquí para terminar Y cerrar el programa Bueno Es decirle Que poder conectarse Con uno mismo Para sentir Esa vibración De amor Porque a su vez Ese es el amor Que van a poderle dar A los demás Si uno no se conoce Si uno no se ama No hay manera De poder Amar a otra persona Nosotros somos Un espejo Donde miramos Los demás Y vemos Rebote en los demás Y es el rebote De nosotros mismos Entonces hay que Comenzar a ver Ese espejo En mayor profundidad Conectarse En su esencia Para poderlo Entender Y tener Esa misericordia Esa parte Que tanto La Madre Divina Nos dice Esa paciencia Misericordiosa Para podernos Amar Y poder Entregarle A los demás Tal Y como Somos Guau Gracias Dios La bendice La bendice Y bueno Me gustaría Terminar con esto De Pepe Mojica Que sabemos Que él No cree en Dios Pero hoy Hice una entrevista Que También vi Una entrevista Que dijo Habla con el que Llevas Adentro Y me encantó Eso Dice El que No tiene El cielo El que No cree En el cielo Pues que se lo Invente Que se lo Invente Y se lo Imagine Entonces Son palabras Que sabemos Que él Es un ateo De primera Pero lo que Dijo hoy Me encantó Si no crees En el cielo Y si no Entiendes Que existe El cielo Imagínatelo Entonces La peor La peor Soledad Está En la que Tenemos Adentro Pues Dios Los bendice María En Namasté Gracias 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 Por hacer Que las cosas Sucedan Gracias A todos Los seres Que se conectaron Que de alguna Otra manera Van a ser Posible Y tienen La disponibilidad Y la intención De compartir Este video Por las diferentes Redes sociales Gracias Señora María Estamos Bendito Ser Señor Tengo Su número De teléfono Ya partí Una cita Para un mes No sé No lo sé Ok Se lo da a Guillermo Que le tengo Estoy en drama Con Guillermo Guillermo Sí, sí Dios bendice Muy buenas noches Namasté Muy buenas noches A todos Que Dios le bendiga A cada uno De ustedes Gracias Gracias